Música Analizando digamos lo que son los fenómenos de modernidad, la publicidad, la parte de comercialización de las grandes marcas realmente tienden a tener un icono que es su modelo, que en este caso la mayoría son actrices, son supermoderos, son superfamosas y a partir de ahí montan todo su tema de marca y que inclusive lo que utilizan es ese icono, más nada, todo es limpio, todo es nítido, todo es transparente, todo es claro Y en cuanto a imagen al llegar al punto de Geraldine Seville como marca, al llegar a ese punto hay que entender una cosa superamente clara y puede ser un poquito brusco, pero la gente va a contar la fantasía de poder vivir en ese mundo en el que ellos creen o vivir, es eso, es como, no sé, como la señora normal que está con la trapera en su casa dice, ay, Sara Jessica Parker, me compro el perfume y medio me parece entonces ya se hace el rulo y como tiene el perfume, medio se parece a Sara Jessica Parker, ese tipo de cosas casi, casi que yo veo la marca como una forma en cuanto a imagen, conceptualización de imagen es como si la gente pudiera llevarse pedacitos tuyos para la casa y guardarlos Yo pienso que el punto de quiebre de la construcción de marca es cómo acercar a Geraldine Seville pero sin que pierda sin que pierda todo ese ADN que viene de atrás Mira, es mostrar que ella es una mujer como todas, que ella se levanta, va al gimnasio o lleva a su hijo al colegio o todo, y ella no se va a maquillar el ojo para llevar al niño al colegio ni a ponerse la pava de matrimonio sino que va a levantar, se va a poner algo cómodo, algo tal, para ir a dejar al niño, para ir al gimnasio para hacer las tres vueltas que tiene que hacer y decir que una mujer, yo puedo ser como ella yo puedo, que era lo que habíamos dicho, yo puedo, que lo sea, es real, así soy en Bogotá todos los días yo me visto cuando tengo otro tipo de compromisos, o sea, si entreno por la mañana, entonces ya después me baño y me visto jeans y camiseta, pues si entreno por la tarde, yo estoy todo el día vestida así, por ejemplo Bueno, finalmente estamos aquí en Colombia Tex, y quiero que miren la escarapela, que dice, dice comprador durante muchos años vine a estas ferias, a Colombia Tex, a Colombia Moda, pero como modelo hace mucho tiempo cuando, pues era modelo y era adolescente, y esta es la primera vez en la vida que vengo como comprador entonces, cuando entré hoy, hace como unas cuatro horas atrás, no lo podía creer me dio como, como algo acá y todo en el pecho, me dio como una cosa como, como de mucha felicidad lo quería compartir con ustedes, con ustedes, con todos nada, es la experiencia ahora desde este lado, con este nuevo proyecto que estamos arrancando que estoy arrancando en mi vida, el proyecto de tener una marca, una marca propia, con mi nombre entonces, nada, pues me sentí súper emocionada, me sentí grande, me sentí ya como en otra etapa de la vida me sentí que ya estoy empezando a cumplir una partecita de ese sueño que tengo desde hace muchísimo tiempo hace más de 10 años que vengo pensando en esto, y bueno, ya se está cristalizando, ya se está volviendo realidad y bueno, hoy fue mi primer día en la feria, vamos a ver qué sigue pasando la gente está bailando la chica va saltando y los hombres van gozando el mundo está cambiando la chica va saltando y los hombres van gozando